¿Dónde están los pavos en Fortnite? Hey, ¿qué tal? Mi nombre es WorldSantiago y yo les traigo un video informándoles y hablándoles un poco del problema que está teniendo la tienda con los pavos. No se olviden que si quieren apoyarme pueden hacerse miembros del canal y de esa manera me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al video. Y bueno, el día de hoy, para la gente que es de Xbox y de Argentina, saben muy bien que la tienda es muchísimo, pero muchísimo más barata que en cualquier otro país. De hecho, todo el mundo ahora mismo está usando VPN, vendiendo pavos, todo esto para que todo el mundo tenga la oportunidad de comprar los pavos más baratos. Y este es más que nada un problema de Argentina que su moneda ahorita no es muy fuerte. Por eso es que está costando tan barato los pavos ahí. Y el día de ayer había pasado un bug, un glitch, como quieran decirle, con la tienda en la que los pavos salían muy, pero muy baratos. Aquí voy a dejar una imagen que me proporcionó mi panita Gonzalo. Incluso él me avisó que literalmente los pavos estaban muy baratos. O sea, solo miren esto, 5 mil pavos por esa cantidad. Esos son pisos argentinos. Y transformados a dólares, ni siquiera llega a un dólar. O sea, 5 mil pavos por menos de un dólar. Una completa locura. Entonces, un montón de gente comenzó a comprar por cantidades gigantes. Literalmente había gente que llevaba 50 mil, 60 mil, 90 mil, 100 mil pavos aprovechando este bug. Ya saben, aprovecha el bug. Entonces, como digo, esto no solo es para la gente que vive en Argentina, sino para aquellos que usaban VPNs. O sea, para poder usar la tienda de Argentina aunque estén en China, ¿me entienden? Y el día de hoy, cuando ya pasó todo esto de la colaboración de las Tortugas Ninja, la tienda está vacía. O sea, totalmente vacía para la gente que entraría a la tienda de pavos en Argentina. O sea, si yo fuera de Argentina me pongo aquí donde están los pavos y esta parte de aquí debería estar vacía. Porque ahorita están teniendo un gran problema debido a ese bug. Yo estoy seguro que es por ese bug y otras personas dicen lo mismo. Incluso una persona escribió al soporte de Microsoft, y aquí les voy a dejar la captura, y dice pues, que han consultado rápidamente lo sucedido y parece que por parte de Epic se ha retirado las licencias para vender y distribuir monedas de Fortnite para la tienda de Xbox. Eso quiere decir que probablemente por este bug pasó el día de ayer, que los pavos eran tan pero tan baratos y muchísima gente abusó del bug y seguramente se compró cientos de miles de pavos. Fortnite vio como que esa cantidad de dinero que se extrajo y decidieron cortarlo hasta arreglarlo. Yo no pienso que sea una subida de precio. Ya habían confirmado otros medios que no va a ser una subida de precio de pavos. Es imposible simplemente subir pavos en un país donde la moneda está muy devaluada. Mejor dicho, la moneda pues no es tan fuerte, porque yo sé que hay muchos niños que me están viendo y no quiero usar palabras tan complicadas. Aquí confirmando que no se subirán los precios, eso han dicho los de soporte de Xbox. Como dije, están teniendo errores con la moneda en estos momentos y pues están trabajando en solucionarlo porque imagínense la cantidad de problemas que pueden tener por tener una tienda tan barata y que la gente abuse de eso. Tener que reembolsarles o no reembolsarles pero perder todo ese dinero por un problema de ellos. Simplemente es muy fuerte. Así que por eso Fortnite decidió cortar ahorita todo para que la gente no siga aprovechándose del bug. Pero no se preocupen todos los demás que no sean de Xbox si estén en Argentina porque esto no les afecta para nada. Solo es Xbox y Argentina en Fortnite. Nada más. Y muchos filtradores ya están sacando nueva información respecto a este tema que por suerte yo me estaba quedando un poco más por si acaso salía algo nuevo y si ha salido. Y es un comunicado oficial de Fortnite respecto a los pavos de Xbox Argentina. Y dice, somos conscientes de que los jugadores de Xbox en Argentina no pueden realizar compras de pavo con dinero real debido a un problema. Compartiremos una actualización cuando las compras con dinero real se hayan restablecido. Las compras del club no han sido afectadas. Así que esto solo es cuestión de esperar. No lo han parchado ni nada por el estilo. Solo es cuestión de que arreglen este problema que tuvieron el día de ayer. Que eso es seguro la razón por la que todo este caos pasó. Así que sin más que decirles yo les agradezco mucho por siempre estar viendo. Les traigo pues este video un poco más diferente de lo que usualmente subo. Más que nada porque yo sé mucha gente utiliza este método para tener pavos más baratos. Y pues la gente misma de Argentina debe estar sufriendo porque no pueden comprar nada. Así que si les gustó el video y les informó no se olviden de dejar su like, comentar y suscribirse si son nuevos y si no son nuevos. Compartir con sus amigos me ayuda un montón. So were sentado y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.